Gracias por ver el video Y el hombre mirando al calvario está Y el monte lo espera frío y cruel Con su cruz comienza a caminar Y lágrimas de sangre resbalan por su piel Ese hombre solo vino a cumplir aquí Un mandato de su padre el gran rey Si es Jesús quien vino a sufrir Quien vino a morir para que podamos vivir Oh Señor, escucho el ruido atroz Del látigo feroz Que castiga tu cuerpo sin piedad Y tu marcha más lenta se hace aún Pues agotado estás Por el castigo tan tenaz Pero llegas y te claman en la cruz Por mí, oh buen Jesús Ya los clavos Traspasaron sus manos y sus pies Y una lanza en su costado penetró Ya se acerca el momento de expirar Porque casi sin hablar Una frase dice con amor Padre, perdónalos Señor Porque no saben lo que hacen Oh mi Dios Y después Alzando su mirada A la altísima morada A la altísima morada Pronuncia aún Consumado Ya murió El Hijo Redentor El único Señor Que dio todo su amor Por salvar Al mundo pecador Y darnos el perdón La vida y un nuevo corazón Muchas gracias mi Dios Muchas gracias mi Rey y Señor ¡Suscríbete al canal!